¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a compartir la segunda parte del curso del manejo de gusano cogollero en maíz. No se lo pierdan, va a ser cuatro partes. Esta es la segunda. Espero y les guste. También aquí les voy a dejar el link para la primera parte por si no lo han visto. ¡Ánimo compas! A una came o se cae. Y como les digo, que son las fechas de siembra, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, aquí empezamos la etapa de siembra y germinación. Desde esta etapa hasta la etapa del desarrollo vegetativo, tenemos que tener un muy en cuenta, hasta el día como les mencioné, hasta el día sin punta. Si nosotros no mantenemos un buen control, sea etológico, sea biológico, sea control cultural, y no mantenemos este control aquí, vamos a tener fuertes pérdidas en nuestras plantas de maíz por el ataque de gusano cogollero. De ahí en la etapa de polinización también es muy importante, porque puede quedar un hospedero y los adultos siguen oviposicionando. Son más de mil huevos que están oviposicionando durante 10 a 12 días. Esto es algo muy importante que tenemos que ver, por eso les mencioné hace anteriormente el monitoreo a 5 oros, que son 10 plantas seleccionadas al azar, sean ignorando bordos y orillas, que son siempre las que son más severamente atacadas, trabajando desde la línea 10, 15, 20, las zonas centrales y las zonas laterales de la plantación. Este método sin poderos ha sido uno de los más efectivos para el monitoreo de gusano cogollero. También usamos el monitoreo de zigzag, este monitoreo igual en zigzag, trabajamos 50 plantas y vamos trabajando aleatoriamente al azar y buscamos entre esas 50 plantas, buscamos cuántas larvas, si hay pupas en el suelo, si ya hay adultos, mantenemos el control con trampas, se mantiene un control biológico. Igual, hay algunos productores que igual me dicen que estamos trabajando con metarrisum, pero, ¿saben ustedes cómo se puede volver a inocular este hongo? ¿Saben ustedes cómo inoculas el hongo de metarrisum, de boberia, de boberia baciana? ¿Cómo manejas esto? ¿Sabes cómo lo puedes volver a tener o volver a ser una colonia de metarrisum? Esto lo veremos más adelante. Vamos a continuar. Aquí podemos ver los daños, como les dije, las perforaciones en la hoja y la presencia del excremento que parece serrín. Y en la B, que está el barrenando la base de la planta, aquí podemos ver igual que ocasionalmente, pues, se ingesta la mazorca, podemos ver en hojas las diferentes coloraciones, como les mencioné, en la serrín. Y, pues, cómo está la severidad en las hojas de maíz. Esto es algo muy importante, que es el monitoreo, como les mencioné hace un momento, el de cinco oros o el de zig-zag, porque podemos mantener el control o podemos saber la severidad o la incidencia de cuántas plantas están siendo comidas por el bollero. O, si es una etapa de floración, de giloteos, igual, cuántos adultos ya están hoy posicionando, cuántos huevos hay, que para esto es estos modelos de monitoreo de cinco oros o el zig-zag, que no lo anexamos aquí. Pero estos dos controles son muy importantes de estar monitoreando sus plantaciones. ¿Por qué deben estar monitoreando sus plantaciones semanal o diario o cada ocho, cada quince días? Va dependiendo de su capacidad en el trabajo de su plantación, el cronograma de actividades que vayan teniendo. Esto es muy importante. Voy a tener un cronograma de actividades. ¿Por qué? ¿Cuándo voy a fertilizar? ¿Cuándo toco una aplicación de un microorganismo o un cronopatógeno? ¿Cuándo va a ser mi próxima rotación de cultivo? Si voy a trabajar este ciclo de trabajo con maíz, ok. El siguiente ya cambio y ya trabajo un ejemplo acá. Dejan de trabajar maíz. Aquí doblan la planta. ¿Qué significa doblar la planta? Cuando está el momento de la cosecha ya el maíz y lo doblan. Doblan la planta. ¿Por qué? Para que la mazorca se moje, no se llene de hongos, que pueda durar más tiempo en conservación en la planta. Una vez que hacen esto, quitan todas las mazorcas ya secas, hacen su selección basal, su selección basal estratificada, que igual se les enseña, para control genético en variedades criollas. De allí, ellos meten lo que es frijol. O, bueno, no meto frijol, meto calabaza. O meto una planta que aquí se llama chihuahua, que es para sacar las pepitas. O, meto un pasto para darle a mi ganado. Ok. Está bien. Aquí vamos haciendo esa rotación de cultivos. Allá en otras regiones del país, igual, más adelante podemos tener, en la sesión de preguntas y respuestas, ¿qué rotación de cultivos utilizan ustedes? Si utilizan lo que es soya, si utilizan lo que es habas, si utilizan lo que es sorbo forrajero, si utilizan lo que es otro cultivo. No solo están con un monocultivo, sino estamos trabajando con un policultivo. Acá estos son los cambios que vamos trabajando. Trabajo primero maíz. Bueno, ya después del maíz, acá los productores pequeños y medianos cambian a calabazas, chihuahua, o ponen, este, elaboran camas de cilantro, o meten un forraje que acá conocemos como canabalia, la centrosema, meten lo que es el frijol de escafé, la bocuna, o meten la clitora ternata, o meten los dupecensis, meten leguminosas. ¿Para qué? Para que estén aportando nitrógeno al suelo con el risobium, las bombas de nitrógeno. Esto igual es muy importante asociar una gramínea con una fabácea, sea frijol, sea haba, sea soya. ¿Por qué? Para la aplicación del risobium al suelo. El frijol nos aporta hasta dos bultos de urea al suelo. Esto, y si yo en vez de frijol meto la asociación frijol canabalia, acá la canabalia lo reconocen como el frijol blanco los colombianos, si meto frijol canabalia, la canabalia tiene doble propósito. Aparte de que aporta nitrógeno al suelo, el grano blanco o el frijol blanco se conserva otra vez para siembra y se utilizan en la alimentación del ganado. El frijol igual, es alimentación para nosotros, el grano y todo el forraje va para consumo fresco o se deja para los granos. Estos son algunos aspectos que manejamos en la rotación de cultivos en nuestras plantaciones de maíz. La dinámica poblacional. Esto es muy importante. Es lo que les mencioné de las generaciones en diapositivas atrás. Aquí esto es muy importante porque en el estado de Guanajuato el gusón locojullero presenta una mayor abundancia entre mayo y junio. Estos meses que estamos, bueno, ya junio ya pasó y mayo, pero son los que tienen mayor abundancia de gusón locojullero. Mientras, que en septiembre es un número menor de especímenes. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor cantidad de adultos en los meses antes mencionados, mayo y junio, ¿a qué se debe esto? Por la disponibilidad que hay de maíz y sorbo en esta región. Ok. Hay mucho maíz, hay mucho sorbo, mayo, junio, hay un bombe. En esto, la especie tiene una mayor especialidad. Las primeras capturas en la región son en febrero. Probablemente son porque las pupas que sobrevivieron al invierno, que pasaron en invierno, que sobrevivieron a estas bajas temperaturas que no son más de, menos del 50%, son las que sobreviven en el suelo frío, o son las, los adultos que vienen de migración del norte. ¿Esto por qué? Solo hay una generación al año en estos, en este estado, que es mayo y junio, que son los meses que ya pasaron. Si hay gente de este estado, en la sesión de preguntas y respuestas podemos platicar sobre esto. En Zacatecas, esta actividad del gozano campillero empieza a partir de abril que presentan tres generaciones por año, los cuales se presentan entre los meses como en Guanajuato en mayo, julio y septiembre. Estos son, fíjense bien, la dinámica poblacional en un estado y el otro. Son zonas centro del país, pero pueden ver que es una dinámica poblacional muy diferente. Mayo y junio, mayo, julio y septiembre, en septiembre en Guanajuato hay menor especímenes de gozano cojollero y hay más cantidad en mayo y junio. Son los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Para qué? Para saber cómo es la dinámica profesional. Ok, tengo gozano cojollero en mayo. Ok, ¿cuándo voy a sembrar? Mes antes, o siembro, no siembro tardío, siembro una plantación temprana, maíz, pues son los controles que vamos a manejar allí. Algunos de los aspectos que pues tenemos que tener muy en cuenta y bien en claro. ¿Por qué? Porque si llega una siembra tardía en un monocultivo, ustedes ya lo deben de saber. Tenemos más incidencia de las plagas, más incidencia de enfermedades y es donde tenemos demasiados problemas. Acá en el trópico, en el sureste, se hizo el estudio en Chiapas, Yucatán. Aquí no presenta un patrón especial reproducible año con año. En dos años consecutivos en Yucatán reportó Nexicapan y Garcés en dos mil y nueve. El estudio tuvo mayor registro de machos adultos en la época de lluvias de ahorita que empezó junio, julio, agosto y septiembre. En el primer año en julio hubo más capturas, pero en el año de agosto, en el segundo año del mes de agosto, para un tercer año de estudios, las mayores capturas de adultos se tienen en los meses de enero a mayo en el estado de Yucatán. ¿Por qué? Ahí también es donde pega mucho las zonas de volcanes, frentes fríos, tormentas tropicales, ciclones tropicales, es donde nos pega a nosotros acá en la zona. También en la zona pacífico también tenemos una dinámica poblacional muy diferente. En Chiapas, el estudio que se realizó por malo, en el maíz de temporal de julio a septiembre, hay más capturas de machos en el inicio de cultivo que es de julio a agosto. Y al final, en los dos casos, en Yucatán y en Chiapas, como les digo, entró un huracán y después una tormenta tropical, lo cual es un factor muy importante en el comportamiento de las zonas con muy alta precipitación. Aquí en la región tropical, tengo pues amigos de allá del norte que dicen, oye, tú puedes mandarme una línea de río de aquí hasta Sonora, hasta Chihuahua. Y le digo, te puedo mandar tanto el agua que quieras, pero el problema es que aquí 250 milímetros caen en un día. Lo que nos debería caer en un mes, nos cae en un día. O pasan cinco días de intensas lluvias y es donde tenemos lo que son inundaciones, que son los que pasan amenudamente aquí en el estado de Tabasco, Chiapas, partes de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, partes de Oaxaca, igual que nos atacan, es lo que pasa. ¿Qué quiere decir aquí? En zonas tropicales, como les mencioné hace unos diapositivos atrás, hay de cinco hasta ocho generaciones en este cultivo de maíz. No conocemos, como les digo, que el gusano de pollero entre en estado de diapausa, que no puede ser el gusano rotero, el gusano a su lado, el gusano barrenador, también no tenemos esta dinámica, por lo que no sobrevive, como mencioné hace rato, en los inviernos con temperaturas bajo, cero, temperaturas bajas, en gusano de pollero, pocas larvas, pocas larvas, pupas sobreviven, y viene la primavera y hay poca eclosión de huevos, o solo que vengan migraciones de gusano de pollero y haya este problema en nuestras plantaciones. Aquí, como pueden ver, esto es las plantas infestadas, la precipitación que ha habido con la precipitación pluvial y el número de plantas de maíz infestadas por los de pollero, las plantas infestadas, la precipitación, a los 20, 40, 60, 80 días, las plantas infestadas van a la alta y a la baja conforme a la precipitación que hay, que como les digo, siempre llega entre los 70, 80, 100, 120 milímetros son los aspectos que manejamos en la plantación de maíz. Siempre aquí en el próptico el problema es, número uno, la precipitación. Tenemos altas precipitaciones aquí en la región. En las regiones de la Mixteca, de Jalisco, zonas de los Valles Centrales, zonas del Norte, no tienen tanto problema, o me lo pueden decir en la gestión de preguntas y respuestas, ¿cuánto es la incidencia, la severidad que tienen de gozano pollero en sus regiones? Aquí, como les digo, tenemos hasta ocho generaciones de gozano pollero. Siempre tenemos muy en cuenta qué utilizar, si vamos a trabajar cultural, si vamos a trabajar biológicos, histológicos, si vamos a trabajar con algún control mecánico, y hasta lo último pensamos en el químico, no nos vamos primero con el caballito de batalla, voy a trabajar un Northbank 480, o me voy a meter con un palbus, el palbus es bueno, o le voy a meter metamidofos, o le voy a meter una lambda hacia lotrina, o le voy a una alfa sin premetrina, tenemos que ver qué vamos a trabajar, por eso siempre ponemos, bueno, yo lo que hago con mis productores, clientes que trabajamos, que lo vamos a ver más adelante en la propuesta, son siempre los productos biológicos, que son los que mantienen rizo, bauberia, que mantienen este, todos estos hongos, histomocógenos y bacterias para aplicar al suelo, siempre también trabajamos con la inoculación de semillas, con acerilum, con acotobacter, con tricodermas, siempre trabajamos con esto, o también una urea líquida, que es también con extractos biológicos, son algunos de los aspectos que usamos desde la semilla hasta la cosecha, siempre manejamos un paquete agro, bio, nutri, protección, que siempre este equipo de bio, nutri, protección, también manejamos lo que es fertilizantes granulados y el sistema de bio nutri, protección para complementar esto, para lo que es plagas, enfermedades, llenado del grano, hasta que saquemos las mazorcas del tamaño preferido. vamos con la definición clave del manejo integrado de plagas, esto es muy importante, perdón, esto es muy importante en el aspecto de como les fui mencionando, qué controles vamos a utilizar, por qué manejo integrado de plagas, definiciones clave del manejo integrado de plagas, el triángulo de relación beneficios con el ambiente, con nosotros, con el cultivo, son algunos de los aspectos que vamos a ver en esta diapositiva. ¿Qué es una plaga? Ya muchos sabemos qué es una plaga, esto es un sentido marcadamente antropocértico que es todo lo que el hombre aplica a aquello que le produce daño al organismo siempre la plaga va a competir por el alimento, siempre sea la planta de medicina en este ejemplo, o cuando haya pasado el nivel poblacional, qué quiere decir, que puede causarnos pérdidas económicas, esto es muy importante porque aquí es donde vamos a ver lo que es el umbral económico, por qué, un ejemplo, yo aquí tengo mi plantación un control no la tengo con un control medio, tengo mi vecino, no le metió control cultural, no le metió control ecológico, no metió control biológico, no aplicó químico, ser vulgar, ya cuando hacemos los términos, metió elotes, va a sacar puros, ya lo sabemos, no va a sacar nada, esto es algo muy importante que debemos de saber en nuestras plantaciones, igual, le reitero y le repito, hacer un cronograma de actividades en nuestras plantaciones de maíz, igual, el plan de fertilización, ya si gustan, más adelante les enseño una tabla de Excel que manejamos con los aspectos de fertilizaciones de maíz, esto pues ya lo podemos ver más adelante en las preguntas y respuestas. Aquí podemos ver qué organismos son, número uno, patógenos, dos, los insectos, como el principal que estamos viendo hoy, no comieron, las aves, que son las que se comen principalmente la mazorca, entre los mapaches, pones, los, este, los zorros, en fin, tenemos un gran problema de animales acá en la zona. las malezas o las arbences siempre sean malezas de sacar de hoja ancha, de hoja costa, que sean de vulva, acá tenemos una planta que se llama este, coquillo, es una ciperacea, es una planta muy dura de combatir y nos cuesta para eliminarla, no la elimina en la mina 2, 4, D, hay que estar haciendo un control de chapoleo o de deshierve con los asadones, ir buscando o con las escardas, ir buscando este, los bulbos, esta, esta maleza, les digo, esta ciperacea, estos bulbos, es un bulbo de este tamaño, este bulbo vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir, y ya eliminamos hoja angosta, hoja ancha, pero es el coquillo, el coquillo lo tenemos ahí presente en el suelo, y no importa que voltees el suelo, él va a salir, esta maleza es muy abrasiva, en todos los cultivos que manejen, sean pastos, sea maíz, sea frijol, aquí en mi región, no sé en su región de ustedes, qué malezas son las que influyan más, o sean las que ataquen más la, la región, aquí que es una enfermedad, esto quiere decir, es la difusión del proceso, causado por qué, por la acción continua, esto que provoca, la muerte del ser viviente, que resulta, muchos síntomas, qué síntomas podemos tener, que son macroscópicos, que podemos ver, simple vista, o microscópicos, que hay que llevarlos a un laboratorio, para que sean analizados, en un agar, o, se pongan en el microscopio, o se trabaje, con un hongo, con una bacteria, benéfica, o trabajemos con un, acolovirus, por ejemplo, o trabajemos con el control biológico, como le mencioné, los caballitos de batalla, boberia vaciada, bacillus con lo que es la mancha de asfalto, esto ha sido una plaga, pues, muy, muy severa, para las plantaciones de maíz, en variedades nativas, criollas, hemos visto este problema, yo lo he tenido con, plantaciones de maíz, aquí en el estado de Tabasco, partes de Oaxaca, partes de Chiapas, Campeche, con productores pequeños, claro, Veracruz, lo he visto más acá en la zona sureste que ha pegado mucho en la mancha de asfalto, aquí, ¿qué es lo que hacemos con mancha de asfalto? Estamos viendo un producto orgánico que contiene hongos entomocatógenos y un paquete con un virus que es orgánico para ir eliminando esta enfermedad, esto es un, este, una pausa que vamos dando que es lo que vamos, podemos hacer, ir haciendo en, en esto que es la, la mancha de asfalto. Oye, igual manejamos lo que es, les digo, los caballitos de batalla, Bacillus, Bauberia y Metarrizo, lo que son igual los, los parasitoides, lo que es igual el Bacurovirus, ese también es algo que hemos estado utilizando estos años, es algo pues, nuevo, o el Bacillus SP, bien que, refiere unas, unos cristales que atacan al gusano puyero, pero esto lo veremos más adelante. ¿Qué son las plantas enfermas? Esto ya lo sabemos, es lo que mantiene la desviación marcada y cómo permanece en el desarrollo o la estructura normal de la planta. ¿Qué es tú? ¿Qué produce? ¿Síntomas visibles? ¿O qué actúa en un demetrio de la calidad de la mazorca o en el relo económico? Aquí podemos ver otro ejemplo de la mancha de asfalto una severidad de 0%, clase 1 de 1 a 6% de severidad, la clase 2 de 7 a 22%, clase 3 23 a 55, clase 4 que es del 56 a 84, la clase 5 85 a 95 ya casi está una planta en senescencia y muerte y la clase 6 ya es una planta que está 100% contaminada de esta enfermedad. En las relaciones de los síntomas, daños y las pérdidas, ¿qué es la incidencia? Muchos ya lo sabemos. Esto es la proporción de las hojas enfermas o los grupos de la planta o las plantas que están en nuestra parcela. ¿Esto qué quiere decir? la relación total de las plantas que analizamos o las partes que analizamos el ejemplo del porcentaje de hojas enfermas. Como les dije hace un momento, igual en la mancha de asfalto, hojas sanas, clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la incidencia. Y la severidad, también ya lo conocemos, es la evolución cuantitativa del grado de ataque de esta enfermedad. Por ejemplo, la severidad del área fumida afectada. Aquí tenemos 6 muestras, 2 hojas están sanas, 4 enfermas, tenemos un 66% de incidencia. Esto lo dice Agrios en el 2006. Un libro muy, muy bueno. Yo lo tuve cuando fui estudiante y todavía pues lo seguimos utilizando constantemente para estos tipos de China. El monitoreo que pueden ver a su servidor haciendo un monitoreo constante que era de la mancha de asfalto hace unos años en la zona de Chiapas pasando Malpaso, zonas serranas, estuvimos trabajando lo que es mancha de asfalto con plantas nativas. ¿Qué quiere decir? El monitoreo es muy importante para detectar los síntomas iniciales debido a la plaga y enfermedad. Aquí empezamos a ver lo que era mancha de asfalto, empezamos a entrar, empezamos a entrar, luego empezamos a ver usando cobrillero, luego empezamos a ver usando barregador, luego empezamos a ver algunas diabróticas, empezamos a ver un coctel de plagas y enfermedades que debimos estar continuando con un control biológico y etológico. Algunos de los controles empezamos en esta parcela ya su servidor aquí tenía tenía un control en maíz, parcelas de dos, tres hectáreas por productor o por operativas, manejamos lo que era, lo manejamos todavía lo que es parte de Chiapas, Veracruz, Campeche, mi estado Tabasco, algunas zonas en Quintana Roo, la península de Yucatán y parte de los valles de Guajas. Son algunos de los ejemplos que hemos trabajado en maíz. ¿Y esto qué puede ser? Vemos el grado dos, como les mencioné, la severidad del ataque y el daño que es provocado por los organismos plagas. Aquí otra cosa muy importante, el nivel de daño que se va observando sobre el órgano dañado o infestado que es con el desarrollo de los cultivos. Como les digo aquí, aquí pueden ver desde la semilla, gallina cera, cojero, las cigarras, mancha de asfalto, gusanos barrenadores, gusanos teloteros, gusanos soldados son algunos de los puntos que mantenemos aquí. Por eso es que esto es relación de síntomas, los daños y las pérdidas. ¿Cuánto es nuestro umbral económico? ¿Cuánto es lo que está atacando la planta? ¿Cuánto es la severidad del ataque de mi planta? ¿De la paga a mi planta? ¿Cuánto es el porcentaje tengo 5, 10, 15, 20%, un 50% o el 100%? Esto depende del control que nosotros vayamos aplicando, el monitoreo, son algunos de los ejemplos que podemos. Aquí pueden ver los síntomas, pues el principal número uno, cojero, calotero, carbón, manchas de asfalto, barrenador del maíz. Son algunos de los síntomas que podemos ver aquí, el número uno, que es nuestro enemigo, número uno, el gusano caballero, luego tenemos el gusano del gotero, que es donde se alimenta en los estigmas de la planta, luego en la mazorca, la enfermedad de carbón, que es igual una de las enfermedades que ataca mucho al maíz, manchas de asfalto, el gusano barrenador. Son algunos de los ejemplos de algunos síntomas que tenemos en maíz, que podemos verlos a simple vista, tenemos que entrar a revisar las plantas, como les mencioné, diario, semanal, quincenal, mensual, eso depende a el esquema que tengan ustedes en su plantación, número uno. Número dos, la capacidad que tengan ustedes también de superviar su plantación. Número tres, tipos de controles que vamos a aplicar, como les he estado haciendo hincapié, control químico es nuestro último cartucho, que podemos ver, un control cultural, un control biológico, un control etiológico, un control mecánico, son algunos de los ejemplos que puedo darles, que vamos a ver más adelante, son algunos de los aspectos que estamos viendo, con lo del manejo integrado, monitoreos, ciclo de vida, características morfológicas, el estatus fitosanitario de esta plaga, los lugares que ha afectado a través del mundo, en el mundo, no solo lo tenemos aquí en México, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Centroamérica, en Sudamérica, en África, algunas partes en Europa, lo mantenemos, se mantiene en esta plaga, pero, siempre hay que estar de la mano, igual con nosotros como técnicos, como con el SINAREFI, con el CIMIT, con el INIFAP, con el SNICS, siempre hay que estar en, revisando estas páginas, el SINACICA, la SADER, hay que estar viendo cómo están trabajando ellos también en este aspecto, el Comité de Sanidad Vegetal de su región, también, que puede apoyarles ellos con trampas de feromonas, o aplicaciones de bacterias benéficas, con osentomopatógenos, siempre hay que tener claro esto, nuestro cronograma, cuánto va a ser nuestro control de la plaga, cuánto vamos a estar monitoreando, acudir a las dependencias que están viendo estos aspectos de maíz, una de ellas y la más que he tenido vista y que he trabajado con ellos es el CIMIT, el BATAN, los campos experimentales del INIFAP, igual, aspectos de los investigadores en cultivos básicos, sobre todo maíz, tienen buenos temas, lo que es el SNICS, el SINAREFI, en semillas, tratamiento de semillas, control de semillas nativas, variedades que puedo estar trabajando en el estado, en la región, estar yendo con el comité de sanidad vegetal de mi estado, platicarles, mira, yo tengo en esta plantación una severidad de un 60%, ¿qué hacemos? ¿la ponemos en cuarentena? ¿hacemos trampas? Estuveme diciendo qué podemos hacer, son algunos de los puntos que vamos a estar viendo más adelante. vamos con lo que es el umbral económico, es esto, lo definimos como la densidad que se inicia en las vías de control a fin de evitar el incremento de esta población, con el fin de que no pase el nivel de daño económico, el nivel de daño económico, ¿cómo lo entendemos? Como la densidad de la población de una plaga que causa la reducción en este cultivo de valor. Estas son las pérdidas, aquí tenemos un control sobre el umbral económico, el N es el nivel de equilibrio y el N de E, como les digo, es el nivel de pérdidas. Esto es que tenemos que estar viendo es ¿qué voy a hacer? ¿qué control voy a mantener? ¿un control biológico, un control biológico? Como les he mencionado en los controles, ¿qué tipo de control vamos a estar trabajando? ¿antemente si voy a mantener lo que son biológicos, si voy a estar trabajando con lo que es fertilización orgánica y química también se vale? ¿son los sistemas que estamos trabajando nosotros igual? ¿sistemas bioracionales con sistemas de biodutriprotección o estamos trabajando super magro con postas, violes, humos de lombriz, el mismo una infusión de estiércol con copoite, un extracto de ajo, cebolla y neem o un extracto de ajo, cebolla y chile habanero, son algunos de los aspectos que estamos controlando o un caldo cortilés o un caldo sulfocálsico, son algunos de los aspectos que estamos trabajando. el umbral en el umbral de daño económico, aquí podemos ver este ejemplo es el efecto de la introducción de un enemigo natural como la escatarina, como lo ejemplificamos sobre el control biológico de la plaga con relación al umbral económico y la intensidad de la plaga y el tiempo el umbral económico de la plaga de la plaga y el umbral